Realmente es trascendente que estemos firmando hoy con el Secretario General del SUTTER y que estemos hoy con la Secretaría de Derechos Humanos acá en la UMED, firmando este acuerdo porque este curso que se va a hacer es para todo el país, es para que nos podamos actualizar en el tema de derechos humanos, no sólo respecto de los derechos humanos y la memoria, sino como hoy los derechos sociales, los derechos de todos los argentinos se pueden implementar y aquí entra en un conjunto de temas que son fundamentales y en los que venimos avanzando del 2003 en adelante, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, con los proyectos sociales y también es un proyecto que incumbe mucho a los trabajadores porque tiene que ver fundamentalmente con la defensa de los derechos de los más humildes, de los que más necesitan. Hemos visto muchos sectores de la oposición que se han unido sólo contra el Gobierno Nacional, al otro día pareciera ser que ninguno va a tener un proyecto común. Ya lo hemos visto con el Grupo A que lo que hace es ponerle palos en la rueda a los proyectos del Gobierno Nacional, pero no hay un proyecto alternativo. Uno no imagina que fuerzas tan diversas y que ya se pelean antes de octubre, después de octubre tengan un proyecto común. Hemos recorrido aquellos barrios que han sido víctimas de la última inundación. Es increíble, pero tal como dicen los vecinos, en muchos casos ni siquiera se han pagado los subsidios y en muchos no han empezado obras que se prometieron en el momento de la inundación y que el Gobierno de la ciudad debiera llevar adelante. La verdad que estamos todos preocupados, incluso por lo que nos han planteado, por las consecuencias psicológicas que tiene. Cada vez que llueve están todos preocupados, no duermen. En representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora estoy hoy acá, justamente integro también para venir a dar charlas a cualquiera de las Madres de Línea Fundadora y nos parece estupendo porque justamente es defender los derechos humanos porque los derechos humanos también es el derecho a la cultura, económico y culturales. Así que realmente me parece una idea estupenda que todo hace, todo suma para seguir siempre para adelante. Para nosotros esto es no solamente una materia más, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, que tiene que ver con discutir, como decía Daniel, no solamente nuestro pasado, nuestra memoria, sino también estar pensando de cara al futuro, de cara a lo que queremos como Argentina, como continente también. Y creo que en eso los trabajadores tenemos una oportunidad y estar agradecidos también de parte de la Secretaría de Hechos Humanos de poder estar celebrando aquí la firma de este convenio, que seguramente va a tener una implicancia muy interesante en el marco de los trabajadores y en el marco también de todos los alumnos que estudian esta carrera.